She is packing Travel Ace Assistance Asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis Gillette te presenta la nueva afeitadora MAC 3 Sensitive que te da la afeitada más suave y al ras con menos irritación incluso en las áreas más sensibles de tu cara gracias a sus tres hojas corte diamante que están alineadas progresivamente y su banda lubricante con aloe la nueva afeitadora lubrica y protege la piel disminuyendo los cortes y resequedad un solo cartucho dura hasta 30 días y además podés usarlos con cualquier sistema de MAC 3 probá la nueva Gillette MAC 3 Sensitive con su banda lubricante con un toque de aloe sus tres hojas corte diamante te dan una afectada más al ras en una sola pasada nueva Gillette MAC 3 Sensitive probá la nueva línea Gillette Sensitive con triple protección contra la irritación uno de los mejores aliados de los tenistas en gira es la Play Station vamos a ver un duelo español entre Nico Almagro y David Ferrer en segundo saque tira Ferrer colas mira como esconden los controles para que el otro no vea pero no viste donde puse el penalti no olvidate a ver gracioso gracioso si, si, claro Raúl, al palo. Hostia, con el buen asiento a una lenta. Escagón. Cuando lo ponen así, escagón. Pero tú qué vas a decir, si tú no sabes todo. Era el ganador, el ganador es el mejor. ¿Quién juega conmigo? El mejor del mundo. ¿Quién juega conmigo? El mejor del juego, tío. En los Ferreros, al final. Para que sigas potenciando tu juego y conozcas todos los secretos de la preparación de un tenista profesional, vamos al segmento Preparación Física con el Dogo El César. Seguimos incorporando ejercicios de preparación física a segundo saque. Que vos querés saber cómo se entrenan los profesionales y llevarlo a cabo el Dogo El César y su segmento de preparación física. Bien, hoy vamos a hacer un trabajo de Priometría. Priometría son para las piernas, serían saltos. La idea es que hagamos los saltos en el menor tiempo posible de contacto hacia el piso y lo más rápido que podamos. Ese es el objetivo. O sea que hoy vengo cangurito hoy. Vengo cangurito. ¡Vamos! ¡Vamos la pierna! ¡Ay Dios! Dogo, y esto aparte de saltar más alto, ¿qué otra función tiene en el cuerpo el hecho de la saltabilidad? Buscar mayor aceleración, reducir el tiempo de contacto que tengo en el piso y que pueda reaccionar más rápido entre una pelota y la otra. Tenemos que sentir que la sensación es que el piso está caliente y todo es apenas tocarlo. El menor tiempo de contacto en el piso, eso le va a dar mucho más reactividad al cuerpo. Para salir, por ejemplo, para una dirección o para otro en el menor tiempo posible. Me gustó el tip ese de que el piso quema. Vamos a meterle variantes. Salto dos piernas, voy a una. Salto dos piernas, voy a la otra. ¡Vamos! 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 ¡Giro! ¡Vamos! 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 Bueno, me gustó mucho el segmento de hoy. Velocidad a full voy a tener de puesto. Esto pasa en el tenis. El tenis es potencia, explosión. Vamos a seguir dándote los mejores segmentos de preparación física con el dogo en segundo saque. Volvemos a San Benedetto de la mano del polaco Bresicki y nos metemos de lleno en el mundo Challenger. Un almuerzo con Trungueletti y Galdón. Dos argentinos referentes en segundo saque. ¿Qué va a salir? Me duele vergüenza. ¿Ya estás filmando? Sí, la verdad. Segundo saque te vamos a mostrar la realidad del tenis desde adentro. Para toda la gente yo creo que lo conocen bastante a estos dos jugadores argentinos. Estamos con Marco Trungueletti y Pablo Galdón. Para mí te conoce la gente, ¿o no? No, espero que no. Sí, ¿por qué no? Ustedes son grandes. O sea, ¿cuántos, por ejemplo, cuántos fietras ganaste vos ya? En tu carrera. No, no, no sé, no sé. Sí, dale. Te he visto. Cinco, seis. Cinco, seis. ¿Vos, Pablito? Ocho, nueve, no sé. ¿Casi todos en Argentina? La mayoría. ¿Ranking actual, Pablito? Dos, dos, dos. Marco. Tres, uno, cuatro. Escuchame, oriundo de dónde? Galvez. Santiago del Estero, papá. Estás viviendo en Buenos Aires, ¿no? Sí, viviendo en Buenos Aires, sí. ¿No te quedó otra que viniste para Buenos Aires? No me quedó otra que viniste para Buenos Aires. Hace bastante, ya hace como cinco años. ¿Y cómo lo llevas eso? Más o menos, más o menos. ¿Cuesta? Sí, siempre costó. Siempre costó. ¿Siempre? Pero tranquilo, es lo que hay. Tengo vergüenza de esto. No, ¿por qué? ¿Cuándo fue el primer punto ATP? Primer punto ATP, 18 años y medio ya. ¿Y qué? ¿Torneo? ¿Qué sentiste? Villavendique contra Villavendique contra el coreano con Gastón Briano. ¿O sea, hombre? Sí. ¿Y cómo fue ese día? No, no, no. ¿Estabas cagado? Re cagado. Sí, era raro. Iba 3-0 abajo en los dos sets. Me dejó ganar. ¿Cómo te dejó ganar? Me dejó ganar y al otro día perdí fácil. No importa, pero puntito ATP. Pero puntito ATP, sí. ¿Cuántas primeras rondas tuviste que pasar? Sí, como ocho, nueve. ¿Ocho primera? Ocho, nueve. Esto es un dato muy importante. Un dato muy importante porque a todo el mundo le cuesta sacar el primer punto ATP. Así que si estás ahí en la lucha, paciencia, paciencia. ¿Vos? Igual, ocho, nueve. El Villas, el primer punto. Contra De Quino, un cordobés. Sí. Siete, seis, el tercero. Como once, nueve, el tag. Una locura. Qué lindo, qué lindo momento ese. Uno se siente profesional, ¿o no? Aplausos. Travel Ace Assistance. Asistencia oficial de la Asociación Argentina de Tenis.